Listerine Solo tienes que colocar un algodón empapado en Listerine debajo de los brazos. ¡Maravilloso! Listerine es un enjuague bucal muy conocido a nivel mundial. Este producto nos ayuda a eliminar los gérmenes que tenemos en nuestra boca, además de mantenerla con buen aliento y ayudando a la limpieza. Pero algo que muchos no saben es que el Listerine no solo es utilizado para la higiene bucal, también puede ser utilizado para una serie de cosas que en este video te vamos a mencionar. Principalmente cuando colocas un poco de este ingrediente debajo de los brazos. Si colocas con un algodón Listerine en tus axilas, ¿qué pasaría? Lo que sucede es que el Listerine funciona como un sustituto del desodorante, evitando que tus axilas emitan un olor feo. Aunque eso no es todo, también funciona como blanqueador, esto debido a que contiene mentol, timol, eucalipto, silicato de metilo entre otros ingredientes. Para que funcione solo debes tomar un poco de algodón, empaparlo de Listerine y colocarlo en tus axilas. Con esto hará el efecto que mencionamos. Otros usos de Listerine Para los pies El Listerine también puede ser un buen desodorante para los pies, y puede ayudarte a desaparecer la bacteria que causa el mal olor. Además, también puede ser ayudarte a curar el pie de atleta. Si eres de las personas que sufre de ampollas, la solución es muy sencilla, humedezca un bastoncillo de algodón en Listerine y se aplican directamente sobre la ampolla. Como loción para después de afectarse. Si te encuentras en una puro y quieres no tienes loción, aftershave, debes saber que el Listerine puede ser una excelente opción. Para combatir el acné Este producto contiene ingredientes como eucalipto y alcohol que te pueden ayudar a deshacerte de las bacterias que causan el acné. Puedes agregar un poco de Listerine en el área de afectado con un algodón limpio. Eso sí, debes ser muy precavida si tu piel es sensible. Para la caspa ¿Quieres deshacerte de la caspa y nada funciona? Prueba con Listerine Curiosamente, este producto puede ayudarte a eliminar la caspa. Moja tu cabello con Listerine, deja actuar por 15 minutos y luego lávate el cabello como de costumbre. Si eres de las personas que el Listerine nunca falta en su casa, ahora ya sabes cómo es que puedes darle otro tipo de usos. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!